Si como empresa estás buscando un partner o un socio desarrollador de Odoo que te ayude en la implementación pero que te cobre barato y que desarrolle todo lo que tú como cliente pidas y que además te acepte que le pagues por partes, la respuesta nuestra es no, no y no. Simplemente no cumples el perfil de cliente que nosotros buscamos a quienes le vendemos entonces ahorranos tiempo en nuestro proceso comercial ni siquiera nos contactes no nos interesa. Déjame que matice un poco esta afirmación para que no te sientas no sé ofendido quizás o de repente no malinterpretes esto que te digo como si yo fuera presuntuoso de alguna manera simplemente es la manera como nosotros trabajamos que quizás no se va a adaptar al tipo de cliente que tú eres. Primero estamos completamente seguros que a través de una suscripción con nosotros de Odoo es la mejor manera para acceder con la mayor calidad posible a tu ERP de Odoo en la nube. De eso no tenemos la mínima duda pero justamente para llegar a ese nivel y ese estándar de calidad si tú nos pides un desarrollo la primera respuesta de entrada va a ser no porque primero vamos a analizar muy bien tu requerimiento. Te vamos a hacer preguntas no vamos a decir ya mira este desarrollo te saldría tanto o yo estimo que para todo esto que tú pides te va a costar tanto no no importa que nos pagues lo primero que nos preocupa es si es necesario ese desarrollo o no. Por lo que identificaremos muy bien tu necesidad luego veremos cómo se cubre esa necesidad utilizando las funciones y los flujos nativos que Odoo incorpora sin necesidad de añadir una sola línea de código personalizado de desarrollo. Y finalmente si excepcionalmente se ve que realmente se requiere un desarrollo lo que vamos a hacer es en base al resultado esperado nosotros a total discreción vamos a decir cómo se llega a ese resultado esperado. Y esto nos permite no desarrollar por las puras tener un código lo más limpio posible acercarnos lo más posible siempre a Odoo de manera nativa y nos permite también garantizarte que es lo que hacemos con todos nuestros clientes siempre mantenerte en la última versión más actualizada de Odoo. Saben que todos los años sale una nueva versión del sistema con muchas mejoras que se incorporan tanto a nivel de rendimiento performance como de características funcionales y siempre vas a poder disfrutar de la última versión gracias a que todo ese software y todos los módulos personalizados que nosotros incorporamos a nuestro estándar y que ya tienen mucha calidad a todo eso nosotros le damos un mantenimiento para que cada nueva versión de Odoo que sale también esos módulos son migrados a la nueva versión. Entonces lo que al inicio tú podrías menos valor porque te decimos que no a tus desarrollos termina siendo en infinitamente más valor para ti porque se te desarrolla lo que realmente se tiene que desarrollar y se aprovecha de esta manera todos los beneficios que Odoo siempre incorpora a una velocidad brutal de nueva tecnología que todos los años va sacando con sus nuevas versiones y todos esos beneficios tú vas a poder tener acceso con nosotros. Y además lo que justamente al inicio tú podrías percibir como algo no tan barato lo que termina ahorrándote realmente es miles de dólares en implementaciones, desarrollos, migraciones completamente innecesarios. Y eso es posible gracias a que tenemos un equipo de funcional y de analistas que dominan a un nivel muy alto el sistema a un nivel de consultoría súper profesional no sólo a un nivel usuario porque para que te hagas una idea nosotros capacitamos a otros usuarios justamente para que pasen por certificaciones de Odoo. Lo que resulta que al final te terminas ahorrando un montón de dinero como dicen lo barato sale caro y a pesar de que nuestro costo hora para temas de implementación no son tan baratos o mejor dicho no son para nada baratos. Sin embargo como está todo tan optimizado lo que te podrías gastar en 100 horas a través de no sé una implementación tradicional con cualquier proveedor con nosotros consumes 20 o 30 horas. Por lo que a pesar de que el costo ahora es más alto a nivel de costo general de implementación del proyecto te sale muchísimo pero muchísimo más económico y por lo mismo lo que nos permite actuar de esta manera y por el gran valor que te aportamos es que tampoco cobramos por partes. Si quieres trabajar con nosotros vas a tener que pagarnos por adelantado no hay opción y este punto para nosotros es muy importante es nuestra manera de trabajar y no la cambiamos por lo tanto si lo que tú quieres es pagar por partes ni te molestes de verdad en contactarnos porque eso no lo aceptamos ninguno de nuestros ejecutivos comerciales ya están completamente al tanto de esto porque venimos trabajando así desde hace más de un año. Entonces no te van a aceptar un pago por partes pero lo que vas a tener tú como beneficio final bajo esta filosofía que tenemos del no 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 que te explicaba al inicio lo que vas a tener es un proyecto de implementación mucho más económico mucho más robusto con funcionalidades que te dan infinitamente más valor porque vas a poder aprovechar todos los desarrollos y las mejoras que Odoo genere de manera continua y que si vas a tener que pagar por adelantado pero finalmente a nivel financiero con el costo del costo que te ahorra realmente justifica ese pago adelantado y este nivel de calidad en todos los desarrollos y localización que tenemos que nos permite tener desplegado nuestros mismos módulos en clientes tanto en el Perú como en el mundo va a ser que tengas un acceso a una suscripción mensual de Odoo muy económica. que puede empezar desde los 25 dólares al mes con acceso a varios módulos hasta ya importes más personalizados de acuerdo a la cantidad de usuarios y módulos que necesites. si después de lo que te he explicado tú ves que nuestra propuesta de valor es aceptable bajo tu perfil de cliente dentro de lo que estás buscando entonces en www.ganemo.co.erp puedes dejarnos tus datos para empezar a trabajar. si tienes internet ahí nos vemos. 36.000 37.000 29.000 蹤